En vez de subirle el precio a 5% más, van a hacer que tenga 5 doritos menos. No sé si lo vayas a anotar o no, pero de por sí es un tema. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de NP? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo. Oigan, dos cosas. Recuerdo que subo videos todos los días, de lunes a domingo. Y estoy haciendo directos todos los días, de lunes a domingo. Hoy voy a estar jugando POU en directo, así que nos vemos ahí. Cuando acaban de ver este video ya voy a estar en directo, así que ahí nos vemos. Ahorita los doritos van a traer 5 nachos menos. Esto por la inflación. Es una noticia que parece un poco chistosa, pero muchas veces no nos damos cuenta de esto. Ten en cuenta que existe la inflación. ¿Qué es la inflación? Bueno, la inflación es que las monedas empiezan a valer menos cada año o tu dinero empieza a valer menos cada año. No es exactamente esa la definición, pero así es como tú te ves afectado con ella. ¿Por qué tus abuelos dicen, ah, cuando yo tenía tu edad, con 5 pesos, me compraba unos churrumáis y un frutzi? Y que de hecho no es tu abuelo, soy yo. Yo cuando estaba en secundaria podía hacer eso y ahorita ya no puedo. Pues bueno, porque la inflación hace que las monedas vayan valiendo menos cada tiempo. Básicamente esto lo hacen para que la gente no ahorre. Ten en cuenta que a los países no les conviene que tú ahorres. De hecho, cuando ahorras, tienes que pagar impuestos. Cuando tú guardas dinero y almacenas dinero en tu banco, tienes que pagar impuestos de ello. En cambio, si lo gastas, lo puedes deducir y pagas menos impuestos. ¿Por qué pasa esto? Porque a los gobiernos les conviene que el dinero se esté moviendo, que la economía se mueva. Mientras más viva esté la economía, más le conviene un país. Entonces, mientras más gente esté ahorrando, guardando, almacenando, menos le conviene. Y para eso hacen este tipo de cosas. Que el dinero valga menos cada año. De modo que te conviene mejor invertirlo, arriesgarte. En vez de guardarlo en el banco, guardarlo en tu colchón, mejor poner un negocio. Para eso lo hacen, para que la gente invierta el dinero. Cuando tú dices, no, pues qué tontería, ¿para qué voy a ahorrar? Mejor pongo un negocio para que no se evalúe. Pues bueno, eso es justo lo que quiere el gobierno que hagas. Y al final, a veces sale bien, porque hay personas que gracias a eso, si no se devalúa el dinero, igual lo guardarías. Y en vez de eso te motivan a poner un negocio, al final te va mejor. Pero también hay gente que le va mal porque invierte en un negocio malo y al final termina perdiendo más. Bueno, el caso es que las cosas van costando más con el tiempo. Porque todo va valiendo más, todo va costando más. Las rentas van subiendo, el terreno va subiendo, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas marcas para poder evitar esto? En vez de que cueste más, le quitan al producto. Hemos escuchado muchísimas veces esto. Que el papel de baño cada vez está más delgado. Que los refrescos cada vez, el plástico de los refrescos cada vez es más delgado. Yo me acuerdo perfecto de chiquito, las botellas de plástico de refresco de esa Coca-Cola, Pepsi, lo que sea, yo las agarraba desde arriba y desde arriba me servía. Y pues atrás estaba toda la botella. Ahorita si haces eso, se dobla porque el plástico ya es más delgado. Entonces, muchas veces hacen eso en vez de subir el precio. Hay veces que sí le suben el precio, pero a veces más bien te dan menos producto sin que te des cuenta. Y es que ahorita lo que se está hablando es que los Doritos van a tener 5 nachos menos. En vez de subirle el precio a 5% más, van a hacer que tenga 5 Doritos menos. No sé si lo voy a desanotar o no, pero de por sí es un tema que los Doritos cada vez tienen menos producto, que siempre son Doritos y el 90% es aire, pues ahorita más todavía. Y esto es porque las cosas cada vez son siendo más caras. Yo la verdad, no sé, tal vez con la edad ya no se me van antojando tanto los Doritos, pero sí es verdad que ahorita ya veo los precios de las papas y sí me impacta. Y así te va a pasar. Yo me burlaba cuando decían los viejitos eso de que no, es que las cosas van subiendo de precio. Y yo decía, ay, minches viejos. No, neta. Vas a ver en 10 años, cuando recuerdes los precios de ahorita, que es cuando se te quedan clavados, como los precios de cuando eres chiquito son los que se te quedan marcados. Vas a ver cuando tengas 25 o 30 años, vas a empezar a ver cómo las cosas cuestan una estupidez. De verdad, me ha pasado eso con todo. Y yo veo como ya que todo es más caro y la verdad prefiero comprarme un coche y comprarme unos Doritos. Luego, Estados Unidos va a ser algo que creo que todo el mundo ha querido y que la verdad yo nunca he entendido. Y si tú dices que sí, estás mintiendo. Van a quitar el cambio de horario. A ver, yo entiendo que la gente dice que es que el cambio de horario es para ahorrar luz. Nadie entiende cómo funciona. Yo no entiendo cómo cambiar la hora va a ahorrar luz y tú tampoco, ¿ok? Y también otra cosa que nadie entiende es cómo explicar fácil cuál es el nuevo horario. Porque te dicen, ah, en este vas a dormir menos. Entonces, ¿se hace de noche más tarde? No, no, es al revés, no. Entonces, ¿se hace de noche más temprano? Entonces, si antes eran las 6, ahora son las 7. No, ahora son las 6. Siempre es un desmadre explicar esto. Y ahorita lo que van a hacer es que se van a quedar con el horario de verano. Pero, aquí el problema es que hay gente que prefiere el horario de invierno. Entonces, si Estados Unidos ahorita impulsa esto... O sea, lo que dijo Estados Unidos es que está impulsando esta ley y dicen que ahorita no es de los problemas más fuertes del mundo. Pero también me ha hecho que la gente critique eso. ¿Qué? ¿Por qué hay una guerra en Ucrania? ¿Ya se tienen que parar todas las leyes? ¿O por qué hay un problema fuerte? Por ejemplo, aquí en México pasa eso, ¿no? Está ahorita muy fuerte o muy sonado el tema del feminismo y así. Y de repente el gobierno dice, no, oiga, vamos a poner ahorita que un impuesto para comida chatarra. Y la gente critica, ah, con el tema del feminismo no deberían estar enfocados en otro tema más que este. Pues también tienen que checar otras leyes. Digo, también, o sea, muchas leyes y no porque un tema importante esté significa que los demás se tienen que echar de lado. El caso es que ahorita este tema está sonando mucho. Que Estados Unidos va a ser el primer país que se va a atrever a ya dejar un horario para siempre. Que ya no lo estén cambiando. Y te digo, yo la verdad digo que está padre porque a mí no me gustaba cuando estaba en la escuela estar cambiando el horario. Pero por otra parte, ¿cuál van a elegir? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el horario en el que anochece más tarde. Que son las 7, casi 8 de la noche y sigue habiendo día. A mí me gusta ese porque el día dura más. Pero al parecer nos vamos a quedar con el otro, con el que anochece más temprano, como las 6, 7 de la tarde. Entonces, pues no sé, a mí la verdad me llama la atención esta noticia. Ahorita lo está haciendo Estados Unidos y si Estados Unidos le va bien con esto, me imagino que otros países lo van a implementar. Entonces, ya veremos en el futuro con qué hora nos quedamos. Y está padre porque me da risa porque nadie sabe, nadie entiende por cómo funciona eso. Va a haber gente que diga que sí, pero está mintiendo. Nadie entiende cómo funciona, ¿ok? Luego, la periodista que les había platicado ayer en el noticiero, que de hecho creo que fue el título, que se llamaba Marina Ovsianikova. Es una periodista rusa que protestó en contra de la guerra. Lo que ella hizo fue pararse con un cartel que decía no a la guerra en un noticiero ruso. Ten en cuenta que en Rusia las noticias están censuradas. Eso es algo que no experimentamos aquí en Latinoamérica, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en España, que es la mayoría de mi audiencia. Que eso es algo que les platicaba el otro día. Que, qué feo, bueno, tal vez la gente de Venezuela, sí, perdón, tal vez estoy hablando por todos cuando realmente no, y Cuba también. Pero bueno, la mayoría de los países y la mayoría de las personas que van a ver este video no sabemos lo que es eso. Que el gobierno te diga, solamente puedes ver estos noticieros y son controlados por el gobierno. Acá incluso en México critican cuando el gobierno se mete con las noticias y así. Ahí es por ley. Y también protestarte. Hemos visto muchísimas veces como en Chile se protestaron y consiguieron cosas. En Bolivia se protestaron y consiguieron cosas. Aquí en México también se han protestado. Ahí es ilegal. Ya no digas tú que el gobierno te oprima y que no, es ilegal. O sea, en la ley está, no te puedes protestar. Si te protestas, te meten a la cárcel. Imagínate eso. Pues bueno, imagínate lo que le pasó a esta mujer, que no solamente protestó, sino que lo hizo en un noticiero controlado por el gobierno. Lo que hizo fue ponerse con un cárter que decía no la guerra y al final la desaparecieron. Así fue como acabó la noticia ayer, era lo que sabíamos. Dijeron que la habían metido en una cárcel. Cuando sus familiares fueron a la cárcel, les dijeron que no estaba ahí. Y al final, pues fue como, ya la desaparecieron, la mataron. Pero resulta que no, resulta que solamente le dieron una multa y la dejaron salir, lo cual es muy raro para Rusia, pero al final pasó. Y al final ella salió, dice que sí, la interrogaron muy feo, que la interrogaron durante 14 horas sin dejarla dormir. Lleva dos días sin dormir, al momento en el que estoy grabando esto, me imagino que él te está yendo a dormir. Y pues vaya, o sea, sí, sí, abusaron de ella, no le dejaron llevar a un abogado, la estuvieron interrogando. Seguramente la trataron muy mal, la intimidaron. Pero al final la dejaron vivir y la dejaron con libertad, que yo creo que es lo más valioso. Y después, Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, le dijo que le iba a ofrecer refugio. Y no solamente dijo eso, sino que también dijo que iba a hablar con Putin sobre este tema. O sea, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, va a enfrentar a Putin sobre esta periodista. Para decir, a ver, porque luego muchas veces pasa esto, ¿no? Que el gobierno le hace algo a una periodista o que pasa algo, pero pues nadie puede hacer nada. ¿Qué vas a ir tú a...? O sea, bueno, hay gente que protesta, pero ¿qué vas a ir a reclamar al gobierno? No, pues no te van a hacer caso. El hecho de que un presidente le diga a Putin, oye, ¿qué onda con esta periodista? Que dé respuestas. Eso está muy padre. Y la neta, qué huevos de Emmanuel Macron. Pero también es porque ahorita el 10 de abril en Francia van a haber las nuevas elecciones, de las cuales él también es candidato. Entonces seguramente ahorita está haciendo todo para quedarlo lo mejor posible y pues para poder ganar las siguientes elecciones. Pero la neta está muy padre que haya salido con vida, que le ofrezcan asilo en Francia y que... Yo la verdad, si fuera ella, yo me iría de ahí. Ahora igual es muy patriota y se quiere quedar en Francia. Pero si yo fuera ella, yo me iría, pero corriendo a Francia. Gracias, presidente, por mi nueva casa. Gracias, la verdad. A quedarte ahí y que luego te terminen metiendo a la cárcel o que te terminen matando, la verdad está feo. Pero al final estuvo bien. Está viva, así que qué padre y qué bueno que pudo protestar en contra de la guerra y salir con vida. Algo que no muchas personas pueden poder contarle a sus nietos en Rusia. Luego, apenas... Cada vez que hay una noticia de alguien que le fue mal con los NFTs, a la gente le pone contento. Los NFTs ya saben lo que son. Si no lo sabes, pues googlealo. No has visto internet durante mucho tiempo. Pero básicamente son estas imágenes o estos tokens, que pueden ser tanto audios como imágenes, GIFs, lo que sea, que son digitales y que tú los compras y que solamente hay uno en el blockchain. Hay mucha polémica sobre esto y hay personas que invierten mucho dinero en esto y les va mal. Y cuando eso le va mal a la gente, la gente lo critica mucho o les pone muy contentos. Ahorita pasó que una persona gastó un millón de dólares en esta piedra NFT y al final la quiso poner a la venta a 444 Ethereum, pero en vez de eso se equivocó y lo puso a 444 Way, que al parecer se llaman... Bueno, no sé, es una moneda diferente. El caso es que al no darse cuenta de esto... Bueno, se dio cuenta, pero inmediatamente lo intentó cambiar, pero alguien lo compró así. Y es que comprar esta piedra a 444 Way equivalía a un dólar. Cuando se hubieran sido 444 Ethereum, hubiera sido un millón de dólares. Básicamente se equivocó de moneda. Es como si tú ibas a vender un coche a 60 mil dólares, pero te equivocas y le pones 60 mil pesos argentinos o 60 mil bolívares. Y te lo compran en un instante. Cuando tú lo querías vender a 60 mil dólares, que son como un millón de pesos, lo terminas vendiendo a 60 mil bolívares, que son como un peso. Entonces, al final de cuentas... Digo, no le vieron la cara porque al final él fue el que cometió el error, pero pues la persona que lo intentó contactar y dijo oye, por favor, cometí este error, por favor, ayúdame. No tuvo suerte, al final perdió su dinero. Y dice que era todo su patrimonio. También, no inviertas todo tu patrimonio en una piedra digital. Es que yo entiendo lo de los NFTs. Creo que tiene muchísimo potencial y tiene mucho valor y en el futuro va a tener mucho sentido. Pero ahorita es mucho más riesgoso. Si tú quieres invertir el 10% de tu dinero en NFTs, yo te digo, adelante. De verdad. Porque invertir ahorita en NFTs puede ser el siguiente Bitcoin. Puede ser. La gente que invertía en Bitcoin hace 10 años ahorita es millonaria. Podría ser. Pero también podría ser un riesgo y también podría ser que no te salga bien. Entonces, si vas a invertir el 10% de tu dinero, el 5% de tu dinero, adelante. Si quieres invertir un millón de dólares pero tienes 10 millones en el banco, adelante. No pasa nada. Pero si todo tu dinero lo vas a invertir en NFTs, te digo, te puede salir muy bien pero también te puede salir muy mal. Y esta idea de, creo que glorificamos y normalizamos mucho esto de, ah, dejar todo atrás y poder hacerlo, creo que puede salir muy mal. A ver, y eso que lo digo yo, que yo lo hice. Yo, cuando acabé la prepa, no estudié y me dediqué a hacer videos en YouTube. Yo dije, me quiero dedicar a YouTube. No voy a estudiar, me voy a dedicar a eso. Y me salió bien. Pero es algo que no recomiendo. Puedes empezar a estudiar, si tienes la oportunidad. Y en tu tiempo libre empezar en YouTube o empezar otro proyecto. Y ahí si te sale bien, ya después dejas tu trabajo, tu universidad o lo que sea. Pero esto de ir por todo, no siempre sale bien. No es muy inteligente. Ahorita que yo lo pienso, qué bueno que me salió bien. Pero puedo haber salido muy mal también. Entonces, no inviertas todo en algo solamente porque creas que por eso vas a tener más probabilidades. Sigue siendo un riesgo. Ten cuidado. Y haz las cosas con cerebro, simplemente. Si es tu pasión y neta no ves una... No quieres perder tiempo y es lo que quieres, pues bueno, también adelante, ¿no? Si quieres dejarlo todo por algo. No sé, piensa también en los riesgos cuando hagas ese tipo de cosas. Y es lo que yo siempre digo cuando me preguntan de NFTs o de invertir. Te digo, si no te va a afectar, si te va mal. O sea, piensa que vas a invertir, que puedes perderlo. Solamente de eso. Es como si vas al casino o si vas a apostar o lo que sea. Ve con la mentalidad de que puedes perderlo. Si en serio estás dispuesto a perderlo, adelante. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Luego, ahorita la final de la Champions ya se queda sin Messi, sin Cristiano Ronaldo. Se ha hablado mucho sobre esto y creo que este meme lo representa bastante bien. Dice... Generalmente llevamos más de 13 temporadas marcando más de 30 goles. Siendo los balones de oro en todos los años y salvando el culo a nuestros equipos. Y a pesar de que ya estamos viejos, nos siguen echando la culpa a nosotros cuando perdemos por cagadas de nuestros compañeros. Pero bueno, ¿qué te podemos decir? Ese es el precio de ser los mejores jugadores de la historia. Y es que sí, ahorita perdió el PSG contra el Real Madrid y eliminaron a Neymar, Mbappé y a Messi. Que ahí también ya no es tanto Messi. También qué pedo que Mbappé y Neymar, a ver, son más jóvenes y deberían de estar también haciendo algo. Y también eliminaron al Manchester United con Cristiano Ronaldo contra el Atlético de Madrid. Y pues al final se quedaron, creo que no llegaron ni a cuartos. Ya es el segundo año que pasa esto, o sea, no es la primera vez. Pero pues sí, ya es el final de una era. Ya están viejitos. A ver, tienen en cuenta que están jugando un idele súper competitivo. Y también mucha gente está diciendo que tal vez ahorita ya el fútbol no se trata tanto de estrellas. Como Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo, etcétera. Sino también de equipos. Y creo que sí. Creo que siempre nos gusta inflar a una persona en las estrellas. Igual en el básquetbol y en todos los deportes. Pero hay veces que también el equipo jala. O sea, ahorita lo vimos en la NFL, por ejemplo, que estaba Mahomes y Tom Brady, los estrellas. Y terminó ganando los Rams. O sea, al final creo que también es un juego de equipos. Y pues también está padre ya que sea otra era, ¿no? Yo desde que nací toda la vida he escuchado a Cristiano Ronaldo, Messi. Ya que hay nuevas estrellas y que haya nuevo fútbol. Yo creo que está padre eso. No sé ustedes qué opinen. Exigirle tanto a unas personas que ya van de salida. Pues sí, ya a ver los nuevos equipos. ¿Qué pedo? Y pues a ver quién gana la Champions. Luego tenemos 10 segundos. Recuerda que tengo 10 segundos. El link está en la descripción. Tú pones un mensaje y yo lo leo en mi siguiente video. Como por ejemplo ahorita el mensaje de Leonard G. Un saludo para todos los waffles y para ti, Wéfere. Soy un streamer y estoy organizando un torneo de Fortnite de italianos versus latinos. ¿Cuento con ustedes? ¿What? ¿Italianos contra latinos? Cagado. Nunca me imaginé tener esto en 10 segundos. El link está en la descripción. Si eres un latino y quieres ir a darte en la madre contra italianos. ¿What the fuck con esta persona? Digo, Leonard G. Pues muy interesante tu tema. Si quieres ir a un torneo de Fortnite de italianos contra latinos. Está cagado, ¿no? Porque creo que en Fortnite está este modo de 50 contra 50 o eso. Está cagado poner italianos contra latinos. La verdad está buena idea, ¿eh? Me gustó tu idea. Creo que si te va bien con eso, muchos streamers te la van a copiar. Así que bueno. Nada, simplemente vayan al link en la descripción si quieren participar. Y también recuerden que yo también hago streams todos los días. Digo, nada más para que lo sepan. Y ya por último acaban de lanzar el nuevo tráiler de Halo. Ahorita Halo acaba de estar muy hypeado porque Paramount va a sacar una serie. A mí Halo es de mis personajes favoritos. De hecho, no lo represento ahorita muy bien. Pero esta cosa que está aquí es el casco de Halo 3 de la edición de colección de Halo. A mí me gusta muchísimo Master Chief. Es de mis personajes favoritos de la historia. Y el hecho de que vayan a hacer una serie ahorita me hypea un poco. Pero también no quiero ver nada porque siento que me va a decepcionar. Pero si eres un fan de Halo como yo, seguramente estás emocionado por esto. Ve a ver el segundo tráiler. Ya se ven más locaciones. Se ven un poquito más de este tema. También hicieron una referencia al juego 5 por una escena donde se bajan del Pelican. Me hubiera gustado más que hubieran hecho una referencia a Halo 3 con lo de Not Yet o alguna cosa así. Pero bueno, fue lo que decidieron hacer. A mí medio me emociona y medio no. Pero ya veremos qué tal queda. Y bueno, si ya te quedaste hasta el final del video, te tengo que decir tres cosas. La primera, te gustó el noticiero. No te quedas hasta el final nada más por torturarte. Es porque te gusto, ¿ok? Te gusta mi contenido. Entonces, te invito a dos cosas. La primera, todos los días subo noticieros. Entonces, si quieres, no te suscribas, no te preocupes. Pero todos los días subo noticieros. Así que mañana vas a tener otro noticiero y lo vas a querer ver también. Y segunda, en este momento estoy en stream, ¿ok? Si estás teniendo a ver este video, en este momento estoy en stream. Así que vete a twitch.tv diagonalwefere. Me vas, me saludas, me dices, oye, vengo del noticiero, platicamos un rato, me ves jugar o juego contigo. Y al final, ya te puedes ir a dormir, ¿ok? Entonces, nos vemos en el próximo video, que es mañana. Nos vemos en el próximo directo, que es en este momento. Y también mañana. Adiós. Cuídate. Bye.